Bienvenidos a Informe Enigma. El 16 de abril de 1969, el Apolo 11 surcaba los cielos hacia lo increíble. Cuatro días más tarde llegaba su destino. Y un día después, dos astronautas, Armstrong y Aldin, ponían pie firme en tan ansiado objetivo, la Luna. Quizás en ese momento, el ser humano se dio cuenta de que no tenía límites, que podía llegar donde quisiera. Tan solo existía el tiempo, el cómo y el cuándo. En pleno siglo XXI y en el año 2017, quizás, estemos a punto de saber el cómo. Pero ahora, nos falta saber el cuándo. ¿Cuándo podremos llegar a nuestro nuevo objetivo? Poder llegar. A Marte. Esta noche os contamos todos los detalles de este misterioso lugar y tan ansiado por la humanidad. Además, Antonio Caravaca os dará una percepción diferente del fenómeno OVNI, con su teoría de la distorsión. Y para terminar, Rubén Callejón os hablará del Club Bilderberg. Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, arroba Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa-hotmail.com O bien, en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful for man, you know. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. A fellow chance, we have it. What is it? We have some explanations for that. We have some. Don't worry. Continue your program. Oh, boy, it's, uh, it's, it's, it's really something that was fantastic here. You, you couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and, uh, pretty spectacular. Oh, God. What is that there? That's all over. What the hell is that? Oh, Tango. Tango. Oh, there's kind of light there now. Roger, we got it. We've honed it. Lose communication. Bravo, Tango. Bravo, Tango. So, let's hear the bell. Hear the bell. Yeah. Uh. Desde el principio de los tiempos, el ser humano. Ha mirado al cielo con recelo, con curiosidad, con misterio, por todo aquello que cubre con un manto luminoso nuestro planeta al caer la oscuridad, y que solo ve, pero no puede alcanzar. El espacio sin duda está lleno de un sinfín de misterios, y poco a poco, algunos de ellos van siendo revelados. Desde hace años, nuestros gobiernos, junto con las agencias espaciales, han puesto el punto de mira en buscar planetas que alberguen recursos para poder sostener la vida. Pero esta carrera, al parecer contrarreloj, nos despierta ciertas dudas y sospechas. ¿Realmente nuestro mundo está llegando a su fin? Hoy hablamos de uno de esos planetas. Me atrevería a decir que del más famoso, del que más se está hablando, sobre el que más teorías de la conspiración recaen. Esta noche, queremos acercaros un poco más a ese inhóspito lugar. Queremos que nos acompañéis en nuestro viaje hacia el planeta rojo. A comienzos del siglo XXI, las agencias espaciales de Europa y Estados Unidos empezaron a planificar el primer desembarco de seres humanos en Marte. Pero la idea de enviar misiones tripuladas al planeta rojo no era nueva. Para algunos, Marte es la respuesta al futuro de la humanidad en el espacio. Otros sostienen que Marte está demasiado lejos, que es demasiado peligroso, y que su exploración por seres humanos sería demasiado cara. Más de 30 años después de que el último astronauta de las misiones Apolo pisase la Luna, el programa espacial norteamericano de vuelos tripulados parece haberse quedado sin meta, incapaz de ir más allá de los vuelos circunterrestres de órbita baja. Con la trágica pérdida de la tripulación del transbordador espacial Columbia, se origina el debate. Tenemos un problema. La NASA ha estado literalmente dando rodeos con el programa espacial durante los últimos 30 años. Ya es hora de que demos a la NASA unas metas merecedoras de correr los riesgos que acarrean los vuelos tripulados. Marte es el paso siguiente más lógico para nuestro programa espacial. Es el reto que nos ha estado plantando cara durante las últimas tres décadas. Es el planeta más cercano a la Tierra, con los recursos naturales necesarios para sustentar la vida. Y por tanto, para albergar algún día una civilización tecnológica, es el planeta que nos dará una respuesta a la pregunta de si la vida se da en el resto del universo o es algo exclusivo de la Tierra. Y Marte nos confirmará si la humanidad puede escapar del planeta donde hemos nacido y convertirse en una especie que viaje por el espacio. Y para hablarnos precisamente de esos misterios, para aclararnos ciertas cuestiones sobre el planeta rojo, tenemos al otro lado del teléfono a José Rafael Gómez. Buenas noches, José. Pues muy buenas noches. Estoy encantado de estar en tu programa. José, Marte, el planeta rojo. Pues sí, el planeta rojo. Esto fue, vamos, es el aspecto, esta ligera coloración rojiza, es el aspecto que a simple vista, cuando se encuentra cerca, porque su órbita oscila, a veces está al otro lado del Sol, en lo que sería en conjunción, está casi a 400 millones de kilómetros. Entonces, en esos momentos, pues prácticamente es muy difícil verlo. Pero en otros momentos sí que se encuentra bastante cerca de nuestro planeta. Es, de hecho, pues uno de los planetas cuando se encuentra cerca, es decir, en oposición al Sol, se encuentra más cerca y es de los que más claramente se puede ver en el cielo, en el cielo nocturno. Y esto fue la causa de que, unido a su coloración rojiza, pues se le atribuyese desde muy temprano un papel, ¿no? Los romanos ya lo identificaron directamente con el dios de la guerra, con Marte, ¿no? Bueno, Marte que viene de aquí, justamente su nombre, el dios de la guerra, Ares para los griegos, por ejemplo. Y sí, es uno de los planetas que ha acompañado la historia de la humanidad prácticamente desde sus inicios, ¿no? ¿Por qué crees, José, que las agencias espaciales, los gobiernos, tienen el ojo puesto en Marte? Bueno, Marte es que se encuentra relativamente cerca de nuestro planeta. Como hemos dicho, hay momentos en su órbita, digamos, en el baile orbital entre ambos planetas, entre la Tierra y Marte, en el que apenas está a 60 millones de kilómetros. Piensa que el Sol, pensemos que el Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Luego, pues 60 kilómetros, perdón, 60 millones de kilómetros es una distancia bastante cortita, teniendo en cuenta, pues, cómo son las magnitudes, ¿no?, las distancias en el Sistema Solar. Es decir, es un planeta al cual podremos viajar. De hecho, ya hemos situado allí varias naves, varias ondas, incluso con robots motorizados sobre el terreno. Y, claro, este hecho de que tenga esta posibilidad de que podemos viajar a él y ponernos, situarnos en su superficie, pues, claro, podríamos pensar también en Venus. Venus está también muy cerca de nuestro planeta. Sin embargo, Venus tiene unas condiciones, vamos a decir, meteorológicas, unas condiciones atmosféricas que hacen muy difícil, muy difícil, el que el ser humano pueda posarse en su superficie y establecer allí una base. Sin embargo, Marte no. Marte tiene unas características en su atmósfera que sí que permiten el que en el futuro, pues, podamos establecer bases permanentes. Yo creo que esto es algo que va a ocurrir porque, como has dicho en esta presentación que has hecho, las potencias lo tienen en sus planes. La NASA tiene intenciones de establecer allí colonias, pues, para la década de los 30. Si no serán los 30, serán los 40, pero yo creo que este siglo XXI va a haber colonias permanentes de seres humanos en Marte. Y, además, pues, este sería el principio de la posible terraformación del planeta. Es otra característica que tiene Marte. Es susceptible de ser terraformado. Terraformado significa implementar una serie de actividades en el propio planeta que produzcan su adecuación, es decir, la adecuación de su atmósfera y, al mismo tiempo, de su clima, a la vida humana. De manera que sea en el futuro, hablamos de un futuro medio, desde luego no a corto plazo, es un futuro medio, sí que se pueda habitar de una manera, digamos, cómoda, ¿no? Sin tener que recurrir, pues, a bases cerradas, a cúpulas, ¿no? Cúpulas biológicas que protejan de la atmósfera agresiva, ¿no? Que es hoy día la atmósfera marciana. Porque, José, de todos los planetas que tenemos en nuestro sistema solar, dices que, bueno, que Marte es el más próximo a la Tierra, pero ninguno de los otros alberga una serie de condiciones más fáciles para la vida porque, a simple vista, Marte parece que su terreno es hostil. Sí. Bueno, Marte es el más próximo, como digo, dependiendo del momento orbital, ¿vale? Porque hay veces que es Venus el que está más próximo a la Tierra. Pero, bueno, hay otras ocasiones que es Marte. Bueno, está ahí. Es de los dos más cercanos. Y sí que su superficie, el terreno de Marte, sí que siempre se ha pensado en la posibilidad de que albergue vida. De hecho, desde el punto de vista de un poco de lo que fueron los inicios en la exploración astronómica de Marte, pues, aunque, bueno, ya fue observado en el siglo XVII por primera vez a través de los primeros telescopios, pero a finales del siglo XIX fue cuando, pues, fue esta famosa historia de que le encontraron canales. O sea, hubo un astrónomo italiano, Schiaparelli, que en el año, creo que fue en 1877, si la memoria no me falla, por ahí andará, que descubrió, él creyó descubrir una serie de canales en su superficie. Esto, cuando fue traducido al inglés, la palabra canali del italiano, que en italiano tiene una connotación que puede ser, que se ciñe sencillamente a un elemento de la orografía, pues, al pasarlo al inglés, el canali ya tenía una connotación de artificial, ¿no? De que un canali es una fanja hecha artificialmente por alguien. Y, bueno, a esto levantó una polvarera enorme, fue el origen de que se dispararan la imaginación sobre qué podía, quién podría estar viviendo en Marte y qué podía venirnos de allí. En esa época estamos hablando de que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es cuando Wells escribe su novela, ¿no? Y luego, pues, hay otros científicos de la época, por ejemplo, Gauss, que plantea, propone la idea de hacer en nuestro planeta, en Siberia, en una superficie helada, blanca, pues, hacer un enorme triángulo que constituya una señal. Si hay alguien en Marte que pueda observarnos a través de telescopios, como nosotros observamos a ellos, pues, que puedan ver que aquí hay inteligencia y por qué hemos hecho esta señal. Este plan de Gauss, esta propuesta, no llegó a llevarse a cabo. Sin embargo, sí que durante gran parte del siglo XX, como sabemos, pues, la idea de que en Marte podía haber una civilización que incluso pudiese ser agresiva y que pudiese atacarnos, esto estuvo metido un poco en la opinión pública y en las novelas y en la ciencia ficción de la época. José, para que los oyentes y, bueno, y un servidor, nos enteremos un poquito de cómo es Marte, pongamos en la situación de que realmente el ser humano llega a poner pies en Marte, ¿qué se encontrará una vez esté allí? Bueno, pues, se encontrará, lo primero, una atmósfera muy tenue. Yo creo que es la principal característica, y bueno, hay una gravedad mucho más floja, más tenue que la de la Tierra. Marte tiene como la mitad, el diámetro de Marte es como la mitad de nuestro planeta y a partir de ahí, pues claro, la gravedad es menor. La atmósfera es como 100 veces más tenue, hay muy poca presión atmosférica. Y esto, pues, ¿qué conlleva? Pues conlleva, por ejemplo, que el agua líquida sea muy difícil que se produzca en su superficie. Luego hay enormes cambios de temperatura, porque al tener una atmósfera tan tenue, el efecto invernadero es muy débil. No es que no exista, pero es muy débil. Y entonces hay un enorme graviante de temperatura, es decir, las máximas pueden ser en algún momento por estar por encima de cero grados y, sin embargo, luego las mínimas pueden caer en el invierno marciano a muchas decenas de grados bajo cero, con lo cual es un clima muy extremo. Además hay unos vientos terribles, hay tormentas de polvo, porque Marte tiene muchísimo polvo, ese polvo ferruginoso, ¿no?, de coloración rojiza, porque hay gran cantidad de hierro, digamos, oxidado, ¿no?, óxido de hierro. Y este polvo, pues, hay veces que envuelve al planeta entero. Hay tormentas de polvo que pueden envolver al planeta entero y que duran meses. Y, en fin, que el clima es un poco de perros, ¿no?, por decir así, tal y como está ahora mismo. Luego, el agua, pues, sí que hay agua. Eso es una noticia reciente, aunque siempre se barajó la posibilidad. Y, además, se apuntó de que en el pasado marciano sí que casi sin lugar a duda hubo agua, porque la erosión que se observa la da a entender, ¿no?, pero en la actualidad se pensaba que no podía haber agua. Y esto ha sido noticia de 2015, que se han encontrado los indicios prácticamente inequívocos de que hay corrientes de agua líquida. Y, además, hay agua líquida asociada a salmuera, es decir, es agua salada, que en algunos momentos, pues, adquiere esta condición de líquido, porque normalmente está helada, y que está relacionado con la aparición de metano. Metano es un gas que normalmente está asociado a la vida. Es un excremento de la vida, el metano. Bueno, hay metano que no es así, pero, bueno, en la Tierra, por ejemplo, la mayor parte del metano terrestre procede de los organismos vivos. Y el que aparezcan picos en Marte, porque es así, esta fue la noticia que dio NASA hace poco, que se detectaron picos, es decir, que no había una cantidad homogénea y continua de metano, sino que en algunas horas del día marciano aparecían subidas, subidas acentuadas de estos niveles de metano en el lugar donde se estaba situado el rover, ¿no?, el Curiosity, que es la que ha detectado esto. Y, bueno, pues, esto da que pensar, da que pensar en el sentido de que es muy probable que haya organismos, microorganismos que produzcan este metano. Siguiendo con la respuesta a tu pregunta, ¿qué se encuentra allí el posible astronauta que llegue? Pues, aparte de este entorno inhóspito y con esta atmósfera tenue, estos vientos terribles, estas temperaturas, pues el aspecto, la orografía, es muy parecida a un pedregal, sobre todo en lo que sería el hemisferio norte. El hemisferio norte marciano y el hemisferio sur son diferentes, hay diferencias entre ambos. El hemisferio sur, pues, parece que es más alto y que tiene como más montañoso, es más agreste en ese aspecto, ¿no? Y en cambio, el hemisferio norte, pues, ahí, dice, se cree que es porque recibió un enorme, un terrible impacto de un cuerpo, pues, tan grande como Plutón, en los inicios de la historia geológica del planeta, que lo dejó, pues, como lo vemos ahora, ¿no? Pues, bastante llano en algunas zonas, etcétera. Y, y bueno, o sea, que es como un desierto, aunque no es un desierto como el Záhara, más bien sería como, como el Gobi o como, a veces como Arizona sin vegetación, obviamente, es decir, un pedregal, ¿no? Y, y luego también hay mucha arena, porque hay mucho polvo, eso también es cierto, y el, el polvo en suspensión, a veces, incluso hace que las temperaturas se eleven, porque, él recoge más, el, este polvo en suspensión, lo que recoge la, la energía del sol, y a veces puede elevar un poquito las temperaturas, la existencia de este polvo. Es curioso, porque este, este, esta presencia de polvo y de dunas, ha dado lugar a un misterio, un misterio, además, muy reciente, que, es que en el, en el hemisferio norte, en una zona del hemisferio norte, eh, han detectado, a través de una sonda que está orbitando permanentemente Marte, y que tiene una cámara, una cámara de alta resolución dirigida hacia la superficie del planeta, pues, ha detectado que las dunas se ordenan, en lo que podría parecer, un mensaje morse, es decir, en, en barras, rayitas y puntos, rayitas y puntos, eh, yo, invito a que los oyentes busquen la fotografía en internet, porque, esto es lo que parece, eh, a mí me recuerda esto, o a ciertas bacterias, obviamente, estamos hablando de que tienen muchos kilómetros, ¿no?, de, de longitud, y que, y que, pero bueno, es un misterio porque los, los científicos, han podido explicar, cómo se forman estas barras, de dunas, pero, no tienen claro la formación de los puntos, eh, el punto, ellos creen que hay algo que interrumpe la formación de la, de la duna, y que después, la duna continúa formándose, ya generando un punto, no una barra, y, pero claro, ¿qué es lo que interrumpe esta formación de la duna? Algo que tiene que tener movimiento puesto que no se aprecia ahora mismo allí, y eso, pues constituye un misterio, es uno de los misterios, uno de los misterios reales, ¿no?, porque, como también has dicho, Marte, ha dado lugar a una enorme cantidad, una proliferación en internet de bulos, de noticias falsas, de malinterpretaciones, y, bueno, pero sí que tiene, como vemos, misterios reales, ahí es posible que haya más de lo que, de lo que conozcamos a día de hoy. Claro, cuando dices que se forman dunas, que parece un código morse, al principio, yo, imagino que todos los oyentes, enseguida se le ha venido a la cabeza, quizás, quizás uno de estos bulos, ¿no?, que esté creado, por algo realmente inteligente, por algo biológico. Claro, esto, bueno, yo no descarto esa posibilidad, siempre y cuando lo cojamos con pinzas, es decir, la presencia de estas dunas, ¿no?, estas dunas que tienen esta forma, y que ahora mismo no podemos explicar, por lo menos el tema de los puntos, pues, entre sus, la gama de posibilidades que hay para poderlo explicar, una de ellas es que haya algún tipo de organismo vivo que la produzca, el, y esto no es conspiranoia, esto es una realidad, esta es una de las posibilidades. De hecho, es que, bueno, la historia de Marte, yo creo que ha tenido que ser mucho más interesante en el pasado, de lo que ha sido hoy día, y voy a hablar de algo que es plenamente misterioso y conspiranoico, por lo menos lo ha sido, ha sido utilizado, ¿no?, por parte de la conspiranoia para decir que en Marte había o hay una civilización extraterrestre oculta, y es la famosa cara de Marte, que esto, pues, también supongo que muchos de tus oyentes conocerán, ¿no?, habrán visto la imagen, seguro, porque esta imagen es muy conocida. Esto fue una fotografía que obtuvo la, bueno, lo que se ve es un rostro, ¿no?, un rostro. En la superficie de Marte hay un juego de sombras y luces, y aparece, yo creo que sin lugar a dudas, no estamos hablando de una pareidolia, sino que ahí lo que se ve es, sin duda, un rostro, un rostro humano, que mira hacia arriba. Esto es una fotografía obtenida en el año 76, 1976, por el orbitador de la misión Viking. En ese año, la NASA envió dos naves, la Viking 1 y la Viking 2, con intención de posarse sobre la superficie, y, bueno, y hacer algunas pruebas biológicas, etcétera, para buscar un lugar adecuado para que se pose con cierta seguridad, se sacaron una gran cantidad de fotografías de la superficie marciana. En una de ellas apareció esta foto. Luego, claro, esto revolucionó al mundo del misterio, porque, claro, ¿cómo explicar esto? Bueno, pues, en el año 98, pasaron muchos años, porque la NASA dejó de visitar Marte, yo creo que después de las Vikings, en los años 80 apenas hubo ninguna misión, pero bueno, en los años 90, ya en el 98 hubo, creo que fue, el más global surveyor, hablo un poco de memoria, igual me baila el nombre, y esto es otra misión, pero bueno, una misión que orbitó Marte, haciendo fotografías también, y recuerdo la historia, porque la seguí, la utilicé para escribir un artículo, esta misión, la NASA, dijo que por interés del público americano, es decir, no tanto desde un punto de vista científico, porque ellos la explicación de la cara, la tenían como debido a la baja resolución de la cámara, y poco más, una casualidad, pero debido al interés del público norteamericano, por la cara, pues entonces se hizo pasar esta sonda, justo por encima de la región de Sidonia, que es donde, donde estaba la cara, y se volvió a fotografiar, ya con mayor resolución, y a menor altura, y claro, las fotos, las fotos que vinieron de esa, de hecho pasaron dos veces, en distintas ocasiones, en el 98, creo que en el 99, bueno, pues, las fotos que nos trajeron, que nos enviaron, ya no apareció una cara, ya se veía que era una montaña, con una orografía determinada, y que, efectivamente, la baja resolución de la cámara de la Viking, pues debido a la posición de la sombra, y de las luces, dio ese fantástico efecto, del rostro humano, sin embargo, desde mi punto de vista, y esto ya es una posición personal, una opinión mía, la, el misterio de la cara de Marte, no ha quedado del todo resuelto, ¿por qué digo esto? Pues porque, cuando veo las fotos, cuando se ven las fotos de la, Maglo Valsobello, de estas fotos del 98, si bien es cierto que no se ve la cara, que no aparece, sí que se nota que esta montaña, esta montaña donde estaba situada la cara en el 76, tiene un curioso, una curiosa forma, de lo que podía ser, una metopa, o escudo, es decir, hay ángulos rectos enfrentados, en la parte, digamos, superior, y abajo, es un semicírculo, y, claro, digamos que esto es una forma geométrica, muy poco habitual, en la naturaleza, puede ser una casualidad también, pues puede ser también una casualidad, pero, da que pensar, si unimos esto, a que esta montaña, se encuentra en la región de Cidonia, que es una meseta marciana, que estuvo en su día, al borde de un mar, de un mar marciano, porque en el pasado Marte tuvo mares, y que además, muy cerca, muy cerca, es donde se han encontrado también, formaciones parecidas a pirámides, que esto, también están las fotos en internet, y son fotos de la NASA, lo que pasa, que son montañas, que tienen esta forma, este aspecto, que recuerdan a las pirámides egipcias, bueno, pues, por, sin ser, es conspiranoico, quién sabe, si en el pasado Marte, hace miles de millones de años, quizá, o cientos de millones de años, pudo albergar algún tipo de civilización, que construyese esto, y que debido a la erosión, y el paso de los millones de años, o de los cientos de millones de años, no, pues, esté tan erosionado, que sea prácticamente indetectable, esta posibilidad, como tal, existe, y a mí, porque me gusta, me gusta el misterio, y esto forma parte de él, pues, yo no lo descarto, existe esa posibilidad, que el pasado de Marte, haya albergado algún tipo de civilización, que, por lo que fuere, porque el planeta, las condiciones cambiaron, obviamente, pues, desapareció, sin embargo, hay, digamos, hay pistas, hay indicios, como esto de, de la forma de metopa de esta montaña, como las pirámides, las montañas que tienen forma de pirámide, o como el monolito, que también hay un monolito, también es asombroso, cuando tengo un libro escrito, que, la portada que utilizo, es precisamente este monolito de Marte, que es una fotografía obtenida por la cámara, y dice, en 2006, es decir, hace relativamente poco, una cámara de alta resolución, que captura una fotografía, de lo que es, sin lugar a dudas, porque, es que, nada más que hay que mirarlo y verlo, es un monolito, un monolito como el de la, la película, 2001, una audiencia del espacio, es decir, con esas proporciones, digamos, evidentemente, no de ese tamaño, porque el tamaño del monolito de Marte, yo creo que tiene varias decenas de metros de altura, casi, yo diría que el centenar, pero, esas son las proporciones, es como una puerta, enorme, y, ¿qué pinta, o qué hace, un monolito, en una región, donde, si uno mira a su alrededor, pues, no hay ninguna otra roca, que se le pueda asemejar, ¿no? La explicación que da Marte, perdón, que da NASA, sobre este monolito de Marte, es que quizá, se haya desgajado, de un acantilado cercano, bueno, pero, a mí me parece un poco flojo, porque, que se haya desgajado, y haya quedado ahí, que se haya erosionado todo, y simplemente haya quedado esto, y no haya ninguna, ninguna otra roca, aunque no tenga, esta forma de monolito, pero que tenga una altura similar, y que se encuentre cerca, desde mi punto de vista, esto a mí, me da que pensar, y me, y me invita a sentir, pues, eso que, que nos produce el misterio, ¿no? ¿Por qué Marte, como tú bien has dicho, es posible que, antiguamente, albergara vida? ¿No es posible que, la siga albergando, pero que, a simple vista, la NASA no lo esté ocultando? Bueno, eh, perdón, que te interrumpa, no hablo de, de microorganismos. Perdón, te he escuchado muy mal, ¿qué? Digo que, cuando hablo de, albergar vida, no hablo de, de microorganismos, sino hablo de algo más, digamos, conspiranoico. Sí, bueno, eh, esta posibilidad, yo no, yo no, no la descarto, evidentemente, a ver, yo creo que, que existe, que el, que el fenómeno ovni, que estamos teniendo aquí, en nuestro planeta, en la Tierra, es real, eh, esto es una cosa, que puedo defenderlo, de un punto de vista racional, y argumentarlo, eh, y, cuando quieras, hablamos de ovnis, ¿no? Pero que, eh, si tengo en cuenta esto, que la Tierra, aquí, se están produciendo, avistamientos, por parte de testigos, de calidad, y no uno, aislado, sino, un mismo objeto, está siendo visto, por, varios pilotos, desde aviones distintos, y al mismo tiempo, hay gente en Tierra, que lo está viendo, y, lo que ven, no me estoy refiriendo, al caso Manises, ¿no? Que es muy trillado, conocido, y, por supuesto, muy importante, sino, son otros casos, podría citar el de Bariloche, por ejemplo, eh, en el que, lo que afirma el piloto de la aerolínea argentina, que lo ve, es que hay un, una forma de plato invertido, y un objeto, que además, hay un avión militar, que lo ve desde fuera, desde lejos, desde arriba, y ve que este objeto, hace maniobras imposibles, bueno, eh, los testigos están ahí, los testimonios están, disponibles en Youtube, de los programas de la época, porque esto fue en el año 96, los programas de televisión, quiero decir, que los entrevistaron prácticamente, al día siguiente, ya empezaron a hacer las entrevistas, eh, para mí, hay evidencia inequívoca, de que aquí, estamos teniendo, algo, que no es nuestro, algo, que es inteligente, y que tiene una tecnología, superior a la nuestra, ¿de dónde viene esto? bueno, pues, yo no lo sé, ¿cabe la posibilidad de que Marte haya algún tipo de civilización oculta, de vida oculta, a nuestros ojos, y que, y que, esto provenga de allí? Pues, me manifiesto, en mi ignorancia, no lo sé, pero yo, tampoco lo niego, no es una cosa, que por lo que conocemos a día de hoy, podamos negarlo, ¿cabe la posibilidad de que Marte haya más de lo que sabemos? sin lugar a dudas, ¿cabe la posibilidad de que haya una civilización, o que haya una inteligencia extraterrestre allí, una inteligencia, que puede ser del propio planeta, o que lo haya utilizado como base? Pues, yo, tampoco lo descartaría, esta, esta posibilidad existe, ¿tenemos evidencia para afirmarlo? No, no podemos afirmar de que eso sea así, seguro, tú me dices, ¿la NASA puede saberlo y ocultárnoslo? Pues, hombre, yo creo que, la NASA sabe más de lo que cuenta, seguramente, sobre todo, más bien, el gobierno estadounidense, ahí creo que sí, que sabe más de lo que nos dice, y que, o algunos estamentos, ¿vale? Porque, porque yo dudo mucho que a, que a, que esto llegue, que esto llegue a todos los niveles, ¿eh? Eh, que algunos estamentos de, de la administración, o del gobierno, como queramos llamar, ¿no? del poder en Estados Unidos, sí que creo que tiene esta, esta información, pero, evidentemente, estamos dentro de la especulación, afirmarlo, tajantemente, no, podemos opinar, yo opino, que sí, que la NASA sabe cosas que no cuenta, aunque, eh, sobre todo, me refiero al, al gobierno, o a estamentos de poder, dentro del propio Estados Unidos, que sí que, eh, si uno atiende a lo que es la historia ufológica, al caso de Roswell, y, conectarnos todo lo que vino después, y yo, creo que ellos, eh, tienen certeza, de que estamos siendo visitados, de alguna manera, Y no, no nos lo cuentan, pues claro, por sus razones tendrán. Continuando con las especulaciones, te voy a hacer, dos preguntas, la primera es, ¿crees que Marte, es una fotografía futura, de lo que será la Tierra? Es decir, Marte en su día, pudo ser, lo que es a día de hoy la Tierra, mares, ríos, bosques, etcétera, etcétera, y la segunda pregunta es, en las teorías de la conspiración, se habla mucho, se cuenta, de que en Marte, ya hay civilizaciones humanas, poblando el planeta, haciendo experimentos y demás, ¿tú eres de los que crees, que realmente eso es así, o de los que, piensa todo lo contrario? Bueno, empiezo por la segunda, yo digo que, pienso, que no hay ninguna razón, para pensar, que eso es así, ¿entiendes? O sea, esa sería mi postura, el afirmar que hay allí, ya, bases humanas, como decía Alternativa 3, aquella historia de Alternativa 3, desde hace décadas, ¿no? Pues yo, entiendo, que no hay información, para pensar esto, yo no lo creo, la primera pregunta, me parece, muy interesante, porque, hay científicos, que, piensan, que el, que el, el planeta Marte, en su pasado, ¿no? remoto, incluso, tuvo, un clima parecido al de la Tierra actual, es decir, la atmósfera era más densa, había agua líquida, piensa, por ejemplo, una curiosidad, que en el hemisferio sur marciano, el casquete polar, que tiene Marte en el sur, en el hemisferio sur, ahí hay agua suficiente, como para cubrir, todo el planeta, con una capa de 11 metros, de profundidad, es decir, que, en el pasado, de Marte, sabemos, que hubo agua líquida, y en abundancia, si, empezamos a, si tenemos en cuenta, otros factores, por ejemplo, hay un meteorito, es poco conocido, el meteorito, que cayó en Alejandría, creo que fue, en 1911, o por ahí, vale, este meteorito, ha sido analizado, en época reciente, moderna, por la NASA, además, se ha analizado, en dos ocasiones, porque la primera vez, encontraron, unos vestigios, que, invitaban a pensar, que eran de origen biológico, unas, unas, sustancias, vale, y, solicitaron a, al Museo de Ciencia Natural, de Londres, que es donde está, pues, que le enviasen otro trozo, para volverlo a analizar, con más detalle, y, en el segundo análisis, ya incluso, detectaron, lo que podía, identificarse, sin duda, con carbón, y, el carbón, como sabemos, pues, es, en nuestro planeta, es de origen, biológico, pues, da que pensar, es, muy probable, que, quizás, en el pasado de Marte, la vida haya sido, mucho más, bueno, no mucho más, sino que haya sido, exuberante, que haya tenido, al grado, vida, vida que, pues, debido al cambio, y las condiciones del planeta, pues, desapareció, o, si alcanzaron, algún tipo de, grado tecnológico, de inteligencia, y grado tecnológico, pues, quizás se hayan protegido, en algún lugar de Marte, bueno, esto es especulativo, y conspiranoico, bueno, pues, yo diría, que no se puede descartar, yo no creo que allí, haya nada que nos haga pensar, con certeza, que esto es así, como afirma la conspiranoía, pero, tampoco es descartable, ¿no? Entra dentro de lo especulativo, yo no soy científico, no puedo, no tengo por qué ceñirme, a la verdad científica, más bien, me ciño, a lo que, los indicios, y la imaginación, una imaginación, no basada en la fantasía, sino en estos indicios científicos, me dan que pensar, el, bueno, hay, por decir también todo, hay quien apunta, hay otros científicos que apuntan, que esta presencia de, de lo que se podía identificar, como carbón, en un meteorito de Marte, tampoco es una cosa extraordinaria, porque el mar, el carbón, también existe, en el universo, y, es generado, no necesariamente por la vida, pero bueno, habría que sumarle, el meteorito de Aranjil, del año 84, un meteorito, que encuentran en la Antártida, en 1984, y que, y que detectan, al equipo científico, que lo analiza, detecta, lo que podría identificarse, como esqueletos, de nanobacterias, nanobios, que es una forma de vida, muy, muy, absolutamente pequeña, mucho más pequeño, que el, que el tamaño de una bacteria, eh, terrestre, y, está ahí, eso está ahí, en este meteorito, claro, eh, hay, la parte más, de la ciencia, un poquito más escéptica, que dice, bueno, tiene este aspecto, pero no tenemos por qué, asociarlo directamente, a que sea un organismo vivo, bueno, pues, empieza a sumar cosas, ¿no? Suma, que hay, indicios, de que en el pasado, el clima fue mucho más benigno, que, incluso, pues, tuvo océanos, que tuvo agua líquida en cantidad, su atmósfera seguramente más densa, porque sabemos que la atmósfera de Marte, se está deteriorando, incluso a día de hoy, por el viento solar, es decir, que, cuanto más atrás vayamos, más densa era, más atrás en el tiempo, me refiero, más densa era, y que, y que además, en su superficie, encontramos cosas tan llamativas como el monolito, o como la montaña de Sidonia, que tiene esta forma de metopa, o como las otras cosas que están por descubrir, seguramente, pues, sin ser conspiranoico, yo no descartaría que albergue más de lo que, de lo que a día de hoy conocemos de él, o eso es obvio. Y para ir terminando, José, una última pregunta, realmente, y no la lanzo yo, sino muchos oyentes, y mucha gente que cree esto, al parecer tener tanta prisa, en llegar a otros planetas, en poder encontrar otros planetas, que tengan las condiciones para sostener la vida, realmente todos nos preguntamos, ¿estamos corriendo peligro? ¿Nuestro mundo tiene fecha ya de caducidad? Bueno, nuestro mundo tiene fecha de caducidad, sin lugar a dudas, por una razón, porque el Sol, tiene una cantidad limitada, de hidrógeno, para transformar en helio, y, y claro, pues, antes o después, el, la civilización humana, tendrá que cambiar de sitio. Ahora, y, esto es, esto es una cosa que vaya a ocurrir pronto, pues, desde luego lo del Sol, no, hay, el Sol puede tener otros 5.000 millones de años de vida, o ponle unos, entre 2.000 y 3.000 millones, para que empiece a dar problemas, en cuanto a, a que por su crecimiento, y su transformación gigante roja, arrase con los planetas cercanos. Pero, esto no es preocupante, a día de hoy. Hay otras, otras razones, que inviten a pensar que, hay prisa, por ir a Marte. Bueno, yo diría que no, que si tuviéramos prisa, de hecho, es que yo no creo que haya prisa, porque si tuviéramos prisa, por ir a Marte, y situarnos allí, situarnos allí, ya lo habríamos hecho. Es decir, los recursos que se han puesto, o que se están poniendo, para ir a Marte, son muy poquitos. Prácticamente, casi nada que ver, con la, con lo que se pusieron, en la carrera, durante los años 60, del programa Apolo, para llegar, llevar el hombre a la luna. Aquello sí que fue, un darse prisa, aquello sí que fue darse prisa, porque, estaban, estábamos metidos, en guerra fría, y para Estados Unidos, el llevar el hombre a la luna, era un acto de guerra. Esto fue así, un acto de guerra, entendido como, de propaganda, en el sentido de, decir, hemos sido capaces, tenemos una tecnología, una organización, incluso social, política, capaz de llevar un hombre a la luna, antes que los soviéticos. Bueno, a día de hoy, ni mucho menos, se están empleando estos recursos. O sea, que, en la década de los 30, hay, intención, de establecer allí una base, pero, pero, es posible que esto se aplace, y desde luego, y te digo que por desgracia, porque a mí me gustaría, que cuanto antes, pues estableciera allí una base, y que nos dieran información, de cómo es, y qué cosas hay allí, más, de primera mano, ¿no? Pero, yo no soy, de los que piensan, que esto se esté haciendo, porque, se piensa que nuestro planeta, tenga una fecha de caducidad, pronta, próxima. con esto digo, no quiero decir, que no debamos preocuparnos, del calentamiento global, y que tengamos, debemos tener, un sentido ecológico, de lo que es nuestra actividad, como especie, tenemos que procurar, cuidar al planeta, cosa que hacemos, relativamente poco. También te digo, que si dejáramos de producir CO2, mañana, por la quema de combustibles fósiles, el clima, seguiría cambiando, en la misma dirección, que lo lleva haciendo, los últimos 250 años, es decir, seguiríamos avanzando, hacia el calor, y que en el pasado, de la historia climática, de nuestro planeta, han habido cambios, de temperaturas, y de climas, mucho más bruscos, de los que tenemos, ahora mismo, en marcha. Esto es así, y esto es innegable, que en la actualidad, el cambio climático, está siendo acelerado, hay más rapidez, en este cambio, debido a la actividad humana, también es indudable, es decir, son las dos cosas, el planeta se está calentando, seguramente, debido a un ciclo orbital, como ha pasado, como ha ocurrido, en el pasado, y al mismo tiempo, nosotros estamos acelerando, este proceso, pues por la quema, de combustibles fósiles, es decir, esto es una cosa, alarmante, de que vayamos a necesitar, cambiar de planeta, dentro de poco, yo diría que no, que antes, el propio planeta, se autorregulará, o nosotros, llegaremos a desarrollar, alguna tecnología, capaz de, producir sumideros, de CO2, y, o elevar el efecto albedo, o situar en la atmósfera, en la atmósfera, me refiero, en el espacio exterior del planeta, una sombrilla, un paraguas, que tape la radiación solar, en fin, ahora mismo, me extendería mucho, si habláramos de esto, pero, creo, soy optimista, y yo creo que, es una frase que tengo escrita, en algún sitio, que, si en el pasado, la tecnología humana, ha puesto en peligro, a nuestro planeta, yo creo, que en el futuro, la tecnología humana, será el único medio, para salvarlo, ¿no? Pues, yo soy optimista, en ese sentido, que somos, una civilización tecnológica, que estamos, en el inicio, de nuestra historia tecnológica, y que, yo creo que, controlaremos bastante más, el medio, de lo que lo estamos haciendo, para bien del medio, y para bien de nosotros. Pues, una frase realmente, muy bonita, y con eso, José, nos quedamos esta noche, ha sido un placer, tenerte aquí, hablándonos de ese gran misterio, que es Marte, que sin duda, el que más, o el que menos, atrae, sobre todo, quizás, por sus incógnitas, y por sus, bueno, por sus leyendas, y sobre, y por sus especulaciones. Y sus posibilidades, ¿verdad? Exactamente. Un abrazo, amigo. Pues, un abrazo para ti, Jorge, y encantado, de haber estado charlando, sobre algo tan agradable, e interesante, como es Marte. Y espero que nos veamos, en unos años, y seamos capaces de ver, a esos astronautas, poner pie, en Marte. Bueno, yo espero verlo también, cuento con ello. Un abrazo, amigo. Un abrazo, un abrazo. Y de nuevo, miramos al cielo, pero, pero esta vez, no en busca, de otros lugares, que puedan ser, nuestro futuro hogar. Miramos, a esa vasta oscuridad, con la intención, de comprender un poco más, lo que no llegamos a entender. Hoy, intentaremos arrojar, algo de luz, a tantas incógnitas, que envuelven, el fenómeno, ovni. esta noche, hablamos, sobre la teoría, de la distorsión, con el ufólogo, José Antonio, Caravaca. Como ya he dicho, esta noche, hablamos, sobre la teoría, de la distorsión, con José Antonio, Caravaca, para quizás, poder esclarecer, un poco más, esas incógnitas, que envuelven, al fenómeno, ovni. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Antes de nada, José Antonio, me gustaría, aprovechar este momento, que te tengo aquí, para, darte el pésame, por esa gran pérdida, que has tenido, hace unos días. Pues, muchas gracias. Y bueno, si no te importa, amigo, el programa, queremos dedicárselo a él, los dos sabemos quién es, y ahí va eso. José Antonio, teoría de la distorsión, cuéntanos un poco, qué es, y qué tiene, que ver con el fenómeno ovni. Bueno, la teoría de la distorsión, con el propósito, de intentar, esclarecer, de aportar, algo de luz, a la naturaleza, al origen, del fenómeno ovni, que nos acompaña ya, la friolera, cifra de 70 años, siete décadas, se cumplen, este año, y prácticamente, seguimos, con las mismas, incertidumbres, e interrogantes, que, los primeros investigadores, aquellos, ufólogos, pioneros, que se acercaron, al incipiente fenómeno, de los platillos voladores, como digo, con más preguntas, que respuestas, y a lo largo, de todo este, tiempo, se han blandido, se han esgrimido, gran cantidad, de hipótesis, de posibles respuestas, para, todas estas preguntas, que han generado, las apariciones, no solamente, de unas extrañas aeronaves, en nuestro cielo, sino de unos humanoides, que han irrumpido, que han descendido, sobre, tierra, y que han planteado, también, como digo, gran asombro, y desconcierto, en los investigadores, y, la enorme, casuística, que se ha ido, acopiando, a lo largo, de los años, ya, de alguna manera, parece, indicarnos, que nos encontramos, frente a un problema, cuya solución, no parece ser, la hipótesis, extraterrestre, que esos pioneros, a los que hacía, referencia, anteriormente, pues, gozaban, como, prácticamente, la única probabilidad, para explicar, estos extraños fenómenos, que se estaban produciendo. Porque, José Antonio, realmente, ¿habrá alguna explicación, 100% lógica, y válida, para estos fenómenos? Hombre, el estudio, pormenorizado, de toda la casuística, ufológica, que se ha producido, a nivel global, como digo, ofrece, una serie de datos, que son muy difíciles, de cazar, de intentar obtener, una respuesta, aplicándole, la hipótesis, extraterrestre, entendiendo esta, como, que el fenómeno ovni, esté provocado, por seres, provenientes, de otros planetas, a bordo, de rutilantes, naves espaciales, manufacturadas, de tuercas, y tornillos, de zapas, puesto que, hay que decir, a la audiencia, que, en estas siete décadas, de intenso, trabajo ufológico, los archivadores, de los investigadores, están repletos, de casos, de sucesos, de eventos, ufológicos, donde prácticamente, se ha recopilado, todas las formas, inimaginables, no solo, de las naves, de los platillos volantes, que han sido, descritos, de mil y una formas, sino que incluso, y este detalle, es suficiente, como para, hacernos elevar, otro tipo, de explicaciones, para, encontrar, que puede haber, detrás del fenómeno, ovni, que los tripulantes, los humanoides, observados, dentro, de estos artefactos, y en el exterior, también ofrece, una serie, de características físicas, que abarcan, prácticamente, todo aquello, que nosotros, podamos imaginar, desde seres, minúsculos, de apenas, varios centímetros, de altura, hasta, enormes criaturas, de más de tres metros, pasando, por todo tipo, de características, morfológicas, como por ejemplo, ausencia de miembros, tres ojos, carencia, de facciones, por tanto, todo esto, parece apuntar, a que nos enfrentamos, a un fenómeno, radicalmente, distinto, a lo que se ha venido, planteando, como la única, posibilidad, de respuesta, ante, estas manifestaciones, a lo que acabas de decir, entonces, que otras, posibilidades, de respuestas, hay, bueno, ya, en la década, de los 60, investigadores, como, Jack Vallée, que, inspiró, a Steven Spielberg, para recrear, ese personaje, mítico, en la película, encuentros, en la tercera fase, en su libro, Pasaporte a Magonia, vinculaba, a las apariciones, de los no identificados, con las apariciones, de mitológicas, y de seres elementales, que se producían, en la Edad Media, y establecía, unos interesantísimos, paralelismos, con otro tipo, de manifestaciones, que se han dado, a lo largo, de la historia, dando a entender, lo que entendíamos, actualmente, en plena era espacial, como visitante, de otros planetas, podían encubrir, otro tipo, de fenómenos, él hablaba, de sistemas, de control, de una especie, de macro inteligencia, que se manifestaba, al ser humano, utilizando diversos ropajes, diversos disfraces, escudándose, en mil y un artificios, para, para engañar, de alguna manera, a los eventuales testigos, haciéndole creer, en la actualidad, que se trataban, de visitantes, extraterrestres, y esto, de alguna manera, no solamente, de la mano, de Jack Vallée, sino, otros investigadores, como por ejemplo, John Kill, también abordaron, otro tipo, de alternativas, como por ejemplo, visitantes, procedentes, de otras dimensiones, que quizá, explicasen, también, algunos, de los fenómenos, paranormales, asociados, al fenómeno ovni, y de ahí, se abrió, un amplio abanico, para establecer, otras vías, de estudios, de investigación, para intentar, ese arca, de la alianza, ese santo grial, de la ufología, del fenómeno ovni, que nos condujese, de una vez por todas, a solucionar, este enorme, rompecabezas, que teníamos, entre las manos, y de ahí surge, mi teoría, de la, de la distorsión, donde yo también, planteo, que nos enfrentamos, a un tipo, de fenómeno, que no tiene nada, que ver, con visitantes, extraterrestres, he entendido esto, como decía anteriormente, como seres biológicos, que vienen a nuestro planeta, a bordo, de sus, naves espaciales, yo creo, que nos enfrentamos, sobre todo, analizando, pormenorizadamente, como decía, la enorme casuística, que nos ha ofrecido, los encuentros cercanos, que son los, los sucesos, los incidentes, que más detalles, nos ofrecen, sobre el fenómeno, que estamos analizando, puesto que, en estos encuentros cercanos, la distancia, entre el testigo, y el fenómeno, no haya, ningún tipo, de posibilidad, de error, y como digo, el análisis, de este tipo, de sucesos, pues parecen apuntar, a que, la inteligencia, porque yo estoy convencido, que hay un agente externo, hay un factor, desencadenante, cuyo origen, todavía no hemos podido rastrear, que hay, algún tipo, de elemento externo, a la mente humana, pero que, sin embargo, para manifestarse, utiliza, la propia mente, del testigo, en este caso, el inconsciente, y utiliza, el material, que ya tenemos, nosotros almacenado, a través de, nuestro hobby, la literatura, lo que vemos, a través, del, del televisor, mil, y una cosas, que enriquecen, nuestro rico inconsciente, y que, de alguna manera, lo distorsiona, aplicándolo, al desembarco, de una, nave, alienígena, y eso explicaría, por qué, cada caso, tiene, tantísimos detalles, que después, no vamos a encontrar, en ningún otro caso, que se produzca, en el, en el mundo. José Antonio, quiero leer unas palabras, que creo que son tuyas, de un artículo, de la teoría, de la distorsión, y dice así, el agente externo, es capaz, de sintonizar, y comunicarse, con la mente, de los testigos, para extraer, el material psíquico, necesario, para conformar, la aparición. Sí, el, el agente externo, lo que hace, sintonizar, contactar, con la, con la mente, de los testigos, para proyectar, yo utilizo, el término, proyección holográfica, para, que de alguna manera, podamos entenderlo, pero es una escena, que incluso, puede tener materia, puede crear, huellas, puede producir, quemaduras, incluso, el testigo, puede parparla, puede tocarla, y pensar, que todo, lo que está viendo, incluso, los seres, que está, observando, descender, del platillo volador, tienen apariencia, física, de ser seres reales, pero nada, nada, de lo que observa, tiene después, una continuidad física, en nuestro universo, es como si fuese, una simple, proyección, de un, de una película, que está pasando, delante de sus ojos, que puede ser, incluso, observada, como digo, por más personas, porque tiene, una corporalidad, tiene, una, una consistencia, física, pero no deja de ser, el envoltorio, de un gran engaño, que estos, estas, estas inteligencias, estos seres, sea lo que sea, este agente externo, que todavía, estamos intentando, identificar, crea para la ocasión, y como digo, esto, explicaría, el por qué, hay, una de las características, que más, ha desconcertado, a los investigadores, a lo largo de todo, este tiempo, es por qué, por qué, hay tantísimos casos, diferentes, unos de otros, donde prácticamente, un tipo de ser, o un tipo de aeronave, no ha vuelto a ser, observada, en ninguna parte, del, del mundo, y detalles concretos, que no vuelven, a repetirse, lo que parece indicar, que cada experiencia, se fabrica, el proceso, para cada testigo, y esto, desde el punto de la vista, de vista de la distorsión, tenía, tendría como resultado, a que, cada persona, aporta, diferente material, privativo, que solamente, contiene el mismo, y por tanto, no sería, extraporable, a ninguna otra, manifestación, o aparición, que se produjese, en el mundo, el agente externo, también, aportaría, simplemente, una premisa, del, del tipo de experiencia, que quiere representar, en este caso, por ejemplo, el desembarco, de un platillo volador, del que surgen, varios seres, pero la creatividad, viene, dada por el, por el testigo, por el material, que tiene, en su inconsciente, que es representado, de forma distorsionada, evidentemente, para que, el propio observador, no reconozca, esos detalles, como, como propio, si, 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 puedo poner un, un ejemplo, en Cádiz, se produjo un aterrizaje, muy interesante, en la década, de los 80, del, del siglo pasado, en concretamente, en 1981, el 12 de marzo, fue protagonizado, por Juan González, santo, y este hombre, dijo, que había visto, eh, un objeto, eh, en tierra posado, en el interior, había varios, eh, humanoides, y hizo una serie, de descripciones, del, del objeto, que curiosamente, coincidían, con, el módulo, Eagle, que, había, mandado, los, Estados Unidos, en este caso, la NASA, a, a la Luna, y que él había visto, eh, curiosamente, varias semanas, antes de su encuentro, pues, si, se hacía una comparación, entre el módulo, Eagle, y el objeto, que él había visto, había, evidentes similitudes, evidentemente, estaban representadas, de forma distorsionada, incluso el objeto, eh, de Jorge Huella, esto no se trataba, de una alucinación, ni ningún tipo, de, espejismo, sino que el agente externo, en el momento, que contacta, con la mente, de Juan González Santos, ve, que tiene, en su memoria, en ese, en ese banco de datos, que es nuestro inconsciente, estas imágenes, y, las utiliza, para recrear, el aspecto exterior, de la nave, curiosamente, el objeto, eh, Juan González Santos, describe, que tiene un símbolo, que es parecido, a un tipo de, 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 como la que, utilizaban, eh, los nazis, en su estandarte, y bandera, pues, casualmente, eh, Juan González Santos, era, un gran conocedor, de, eh, los episodios, de la segunda guerra mundial, y sentía cierta fascinación, por el, por el, por el bando, nazi, por tanto, eh, vemos que hay una serie de elementos, que estaban latentes, en la, en la mente del testigo, que fueron reflotados, por el, por el agente externo, para recrear, toda esta experiencia, y para, alguno de tus oyentes, que esté pensando, que la explicación más sencilla, sería, este hombre, se lo inventó todo, pues, hay que decir, que este caso, fue investigado, por grandes investigadores, de la, de la época, como Juan José Benítez, y, el propio Andrés Gómez Serrano, el destacado, investigador, pionero, también, la investigación, ovni, en nuestro país, y pudieron, eh, comprobar, que en la zona, había huellas, que estaban dispuestas, de forma, geométrica, incluso, repartiendo, eh, el peso, del, del objeto, y por tanto, parecía, que allí, había habido, algo físico. José Antonio, eh, el agente externo, interactúa, de alguna manera, digamos, con la víctima, o con la persona, que, que escoja, y en este caso, ella ve, esa visión, pero, ¿cómo podemos explicar, que esa persona, vea, como tú dices, un supuesto platillo volante, con, una supuesta esvástica, pero las huellas físicas, dejadas, ¿cómo puede un agente externo, dejarlas? Sí, porque, el, lo que, lo que, vengo a, a plantear, es que, el, el agente externo, cuando, extrae esa información, del inconsciente, del, del testigo, la plasma, en una proyección, eh, holográfica, tridimensional, que se presenta, ante los ojos del testigo, como si, realmente, todo aquello, eh, fuese real, y, en algunos casos concretos, la gente externo, otorga, a esta proyección, lo que yo he denominado, como materia efímera, que hace que durante, eh, el tiempo que dure, eh, el avistamiento, pues, el, eh, esa, eh, representación, esa proyección, tenga, corporeidad, que sea física, que se pueda, incluso, tocar, pero fíjate, que curiosamente, la mayoría de los encuentros cercanos, los testigos describen un tipo de situación que asombra a los investigadores, puesto que en terrenos que son muy favorables por su poca dureza, eh, para que se hubiesen producido todo tipo de huellas, pues, no se encuentran ningún tipo de evidencia física, también son, eh, muchísimos los eventos, los sucesos, que los testigos dicen que el objeto, eh, despega, y que, eh, en su elevación, atraviesa árboles y tendidos eléctricos, sin producir ningún tipo de ruido, y sobre todo, lo más sorprendente, sin causar ningún tipo de daño, ni en los árboles conindantes, ni en los cables de alta tensión, lo que, eh, algunos investigadores, pues, pensaban que se trataba de algún tipo de proyección, o de, eh, alucinación, en el peor de los casos, pero desde el punto de la vista, de la distorsión, tendría su explicación, puesto que, en la mayoría de las ocasiones, pues, el agente externo no implicaría que su representación, esa proyección que logra, eh, tuviese, eh, materia. José Antonio, y cuando el avistamiento es múltiple, quiero decir que lo ve mucha gente a la vez, ¿cómo influye aquí la teoría de la distorsión? Sí, el, 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 el agente externo solo necesita, eh, el aporte de una persona para representar esa proyección, y esa proyección en el momento que se emite, pues, puede ser observada por infinidad de personas. Esto también explicaría, eh, eh, un fenómeno que se ha dado también en avistamiento multitudinario, no solamente enmarcado dentro del fenómeno OVNI, sino también en el controvertido asunto de las apariciones marianas, con el que tiene evidente también mucha conexión el fenómeno OVNI, y es que los testigos describen cosas diferentes de lo que están viendo, y de alguna manera esto podría ser explicable, puesto que cada persona a lo mejor es estimulada de alguna forma distinta por este, eh, agente externo, y se producen diferentes descripciones de lo que físicamente, físicamente podría ser un solo objeto, y esto realmente también es desconcertante. O sea, para que los oyentes, eh, lo comprendan, el agente externo, por ejemplo, me coge a mí, y a través de mí proyecta un holograma que todo el mundo es capaz de ver. Claro. Lo que ocurre es que tiene esa particularidad extraña, anómala, que hace que algunas personas lo vean o no lo vean. Se han dado casos de apariciones marianas, incluso cuando, eh, estuve investigando en, en el Cairo, en, en Ceitún, que hubo unas apariciones, eh, de la Virgen muy conocidas, pues, eh, estando a muy corta distancia, había personas que no lograban ver, eh, a la Virgen cuando se trataba de una entidad luminosa, de cierta envergadura, que era muy poco probable, que no fuese vista por una persona si no tuviese ningún tipo de, de, de enfermedad que le impidiera verlo. Por tanto, vemos que hay ahí también otro tipo de estimulación, estimulación, no solamente a través de los órganos sensitivos, de, de los ojos, que hay otro tipo de, de percepción que parece también, eh, estar relacionada directamente con la, con la mente humana, no solamente, como tú dices, si tú fueras el elegido para, dar el material a, a producir, sino de las otras personas que están observándolo. José Antonio, ¿y cuál es el criterio, por decirlo de alguna manera, que lleva a la gente externa a elegir a una persona? Bueno, esta sería una, una buenísima pregunta para el, el millón de dólares, el, el saber por qué hay determinadas personas que ven este tipo de, de objetos. Esto también una de las premisas de la teoría de la distorsión sería, que ya no serían, eh, objetos que se ven aleatoriamente, por parte del testigo, sino que es el testigo, el origen, por el cual se produce el, el fenómeno. Habría que ver, qué tipo de, de elementos, de confusiones, se deben de dar, o, o tiene que haber, un, algún tipo de, de circunstancia especial, que haga que determinadas personas tengan, eh, ese, ese don, por llamarlo, de alguna manera, para, eh, toparse con este agente externo, activarse este tipo de anomalías, que como digo, a lo largo de la historia, se han ido produciendo, en diversos contextos culturales, eh, religiosos, etcétera, y que ha adoptado, diferente, eh, ropaje, o disfraces, pero no entendidos, como por ejemplo, decía Jacques Vallée, en su teoría, de, los sistemas de control, como una perfecta manipulación, adecuándose a la época, en la cual se manifestaba, estas entidades, o grandes inteligencias, sino simplemente, hace, 300, 400 años, la gente no tenía, esos contactos directos, con extraterrestres, ni naves espaciales, porque no había nadie, que lo imaginase como probable, simplemente, las manifestaciones, de la gente externo, son sincrónicas, al pensamiento científico, filosófico, literario, lo que hay en el imaginario popular, de, de cada, de cada época, no va a ofrecer nada, ninguna información, ningún contactado, ningún espiritista, jamás, ha ofrecido, ningún tipo de información, que una persona, no conozca, por tanto, esto parece indicar, que nos hallamos, ante un fenómeno, de retroalimentación, hay un agente externo, como la misma palabra indica, que está ajeno, a la mente humana, que todavía, no sabemos, qué es lo que es, podría incluso, tener, algún tipo de relación, con ese inconsciente, colectivo, al que aludía, Jung, o de alguna manera, también, valerse, del inconsciente, colectivo, para, realizar, sus, sus manifestaciones, pero que, de alguna manera, ofrece, un, un espectáculo, entre comillas, para que sea observado, por los, por los testigos, para hacerles creer, en algo, que no existe. ¿Y cuál es el motivo, de que la gente externa, quiera proyectar, eso, al resto de, de personas, o al resto del mundo? ¿Cuál es su función? Bueno, a lo largo de, de estos años, ha quedado demostrado, que el fenómeno OVNI, pese a todo lo que se ha publicado, a la extensa literatura, ufológica que existe, no ha habido, ninguna comunicación, ya sea, dentro del controvertido, campo, de los contactados, ni incluso las personas, que en sus encuentros cercanos, han tenido, una comunicación, vis a vis, con los tripulantes, de los platillos voladores, que hayan ofrecido, ningún tipo, de información, vital, o desconocida, para el ser humano, no se ha ofrecido, ninguna cura, para ninguna enfermedad, que nos azote, ni se ha ofrecido, ningún tipo, de tecnología, que ayude, a prosperar, a la, a la humanidad, por tanto, yo creo, que nos enfrentamos, a algún tipo, de fenómeno, para que nos entendamos, parasitario, que necesita, de esa interactividad, de contactar, con las personas, por algún tipo, de propósito, ya sea, por su propia, subsistencia, como alimento, o simplemente, porque, y ahí, si estaría de acuerdo, con el gran, John Kil, porque simplemente, le divierte, establecer, este tipo, de contactos, pero lo que sí, también, he notado, sobre todo, viendo, como este tipo, de experiencias, de fenómenos, se han ido reduciendo, con el paso, del tiempo, porque, actualmente, en pleno siglo XXI, en el 2017, pues ya hace, bastante tiempo, que no se produce, unas auténticas, oleadas, ovni, como se producían, antaños, con infinidad, de, de aterrizaje, y por tanto, yo creo, que esto también, tiene algo que ver, con ese dicho antiguo, que decía, que las hadas, dejaban de existir, en el momento, que se dejaba de creer, en ellas, y yo creo, que aquí también, nuestra tecnología, nuestra forma, de sociedad, que estamos creando, tan materialista, creo, creo, y esto, estamos en un terreno, especulativo, un terreno, un terreno muy resbaladizo, de, incluso de arenas, movidizas, donde podemos ser engullidos, por nuestros propios pensamientos, yo creo, que, todo este avance tecnológico, y que hace que estemos apartados, de la naturaleza, del folclore, de las creencias antiguas, y de todas esas historias, que se contaban, al calor, de una chimenea, pues haya hecho, como pequeñas puertas mentales, blindadas, que impiden, que este tipo, de fenómenos, de manifestaciones, se produzcan, con la acididad, que se hacía, hace, 30 o 40 años. José Antonio, y donde puede, y supongo, que esta será, una de las grandes preguntas, donde puede residir, ese agente externo, es decir, puede ser realmente, que esté, en otro planeta, y se comunique con nosotros, de esta manera, puede ser que esté, en otra dimensión, donde puede residir. Esta sería, otra gran pregunta, desde donde opera, este agente externo, la verdad, que no sabría decirte, si viene de otra dimensión, si siempre ha estado, aquí con nosotros, pero en un nivel, de la realidad, todavía no perceptible, por nosotros, no lo sé, creo que, la forma que tiene, de entrar en contacto, con nosotros, de provocar, todo este tipo, de artificio, es a través, de la mente, de la, de las personas, y yo creo que esa, sería una de las, de las cabe, quizás estamos hablando, con algún tipo, de inteligencia primaria, como digo, no creo que sea, un metasistema, ni sea una gran, ni inteligencia, ni una civilización, procedente, de ningún recóndito, lugar, de la galaxia, ni de otra dimensión, que venga, con el propósito, de invasión, o de comunicarnos, nada, trascendental, como digo, quizás sea, mucho más sencillo, de lo que, aparenta, lo que ocurre, es que, el artificio, el engaño, ha sido tan grande, y tan majestuoso, tan atractivo, tan sugerente, hay que tener en cuenta, que el fenómeno, ni surge, prácticamente, cuando, se estaban apagando, los últimos recordos, de la segunda guerra mundial, esa devastación, tan horrible, que, que hubo, y que fue, después, mitigada, en parte, por, por, por una gran ilusión, por un nuevo mundo, que se estaba creando, por la, incipiente carrera espacial, los avances tecnológicos, yo creo, que también tuvo, un caldo, de cultivo, excelente, para que se gestara, este, mito moderno, que se ha llamado, objetos voladores, no identificados. Mucha gente, estará pensando, bueno, este hombre se ha vuelto loco, este hombre ya no cree, en extraterrestres, este hombre ya no cree, en platillos volantes. Bueno, también, hay que decir, que por ejemplo, que también, se ha creado, un enorme saco, en el cual, se han metido, muchísimas cosas, muchísimos enismas, a los cuales, se les quiere dar, una explicación, desde el punto de vista, ufológico, la distorsión, no pretende hacer esto, la distorsión, nació, con mi estudio, con mi análisis, con mi pasión, por todos los relacionados, con los encuentros cercanos, que es donde yo veo, que es más factible, que nos encontremos, ante un fenómeno, como el que he descrito, pero para nada, la teoría de la distorsión, se puede aplicar, a todo, y cada uno, de los enismas, de los misterios, que se han introducido, como digo, en este enorme saco, que se ha llamado, ufología, donde se hablan, de visitantes, ancestrales, de las pirámides, de Egipto, de las líneas, de Nazca, y de todos, y cada uno, de los avistamientos, que se han producido, en el mundo, pero yo creo, que el grueso, de la casuística, que los investigadores, hemos ido reuniendo, a lo largo, de estas últimas, siete décadas, si se podrían ajustar, muy bien, a un paradigma, tal y como, he estado describiendo, y que por tanto, se podría trasladar, a otro tipo, de fenómenos, de misterios, que han estado, cohabitando, con el ser humano, como por ejemplo, las apariciones, Mariana, que he nombrado, las apariciones, de fallecidos, de los famosos, fantasmas, incluso, las apariciones, cristo-zoológicas, como por ejemplo, el Bigfoot, allí en, en Norteamérica, y Canadá, donde también, se han dado, infinidad de encuentros, y curiosamente, los cristo-zoológos, igual que los, para psicólogos, y ufólogos, todos hemos sido, igual de torpes, porque ninguno, hemos llegado, a obtener, ningún tipo, de evidencia, de peso, que ya, demuestre, de una vez por todas, que existen, los platillos voladores, o que existen, los fantasmas, o que existen, el Bigfoot, y sin embargo, al Bigfoot, se le ha disparado, se le ha visto, a corta distancia, igual que, a los tripulantes, de los OVNI, pero tienen, la misma capacidad, mágica, para evadirse, en el último momento, y por tanto, yo creo que nos estamos, enfrentando, al mismo fenómeno, y es este agente externo, el que, utiliza, diversas ramificaciones, diversas, apariencias, para manifestarse, según, el folclore, las creencias latentes, en determinadas épocas, y en determinados, lugares, pero, hemos estado persiguiendo, cada uno, tentáculos diferentes, de un mismo pulpo, por poner un símil, José Antonio, para ir terminando, si, bueno, creemos en el agente externo, ¿hay alguna manera, de poder protegernos, de él? Pues, como no sabemos, cuáles son los elementos, que, o las cualidades, o las capacidades, que hacen que una persona, sea la elegida, por el agente externo, pues, evidentemente, no sabemos, cuáles pueden ser, esas puertas, que eviten, que no entre, o que no se comunique, pero también hay que decir, que tampoco, el agente externo, busca, causar ningún tipo, de daño, en, en las personas, sino, más bien, puede ser incluso, los propios, mierdos interiores, los que influyan, en que determinadas experiencias, sean más terroríficas, que otras. Pues, José Antonio, ha sido un placer, tenerte esta noche, pese a todo, lo que estás pasando, y de habernos arrojado, un poquito más, de luz, o quizás, otro camino, otra respuesta, a este gran, gran enigma, que es el fenómeno OVNI. Bueno, pues, sobre todo, yo espero haber aportado, al menos, si no, algo de luz, por lo menos, otras vías interesantes, de estudio, y que muchos de tu oyente, que tengan curiosidad, pues, exploren en esta, y en otras alternativas, que se promueven, dentro de la, de la ufología, para intentar encontrar, una explicación, como digo, a un rompecabezas, que hace ya, siete décadas, setenta años, se nos ha puesto, sobre la, la mesa, y evidentemente, hemos sido, bastante torpes, para no llegar, a una resolución. ¿Crees que realmente, llegaremos algún día, a alguna resolución definitiva? Deberíamos, deberíamos llegar. Deberíamos, nos quedaremos con ese deberíamos. Lo dicho, José Antonio, ha sido un placer. Amigo, buenas noches. Buenas noches. Y ahora hablamos, de la liga en el silencio, que gobierna el mundo, en la sombra. De los que, según, las afirmaciones, de los investigadores, son, los dueños, de este planeta. Desde hace poco, van saliendo a la palestra, grupos formados, por personajes de poder, que al parecer, controlan las finanzas, la economía, y cualquier, paso que damos. ¿Pero realmente es posible? ¿Que cada gesto, que cada pensamiento, que cada acción que hagamos, esté perfectamente controlada? Esta noche hablamos, de una sociedad, supuestamente secreta. Hoy hablamos, ni más ni menos, que de la élite, de la élite. Esta noche, hablamos en Informe Enigma, del club, Bilderberg. Presidentes, y primeros ministros, dictadores, y despotas, una vez que logran el poder, muchos, son capaces, de cualquier cosa, para conservarlo. Los líderes mundiales, hacen cualquier cosa, para conservar el poder que tienen. Terroristas y tiranos, utilizan dobles, para engañar a enemigos, y aliados. Asesinatos y guerras, para cubrir algunos, de los engaños, más increíbles de la historia. Algunos, fingen su muerte. Otros, duran años, sin que el pueblo lo sepa. Quienes ostentan el poder, pueden ocultar grandes secretos. A veces, hasta décadas después, no averiguamos, que nada era lo que parecía. Esto es, Teorías de la Conspiración. Y esta noche, para hablarnos, de teorías de la conspiración, para hablarnos, de la élite de la élite, para hablarnos, de esta sociedad secreta, llamada el Club Bilderberg, tenemos al otro del teléfono, a Rubén Callejón. Hola, Jorge, un placer. ¿Cómo estás, Rubén? Pues muy bien. Nada, y agradecerte la invitación, y nada, y a ver si, y desvelamos un poco, todo ese entramado, de conspiraciones, ¿no?, que hay detrás del Club Bilderberg. Para empezar, para todos los oyentes, que no lo sepan, porque quien más o quien menos, seguramente alguna vez, habrá escuchado, hablar de ellos, cuenta la audiencia, Rubén, que es el Club Bilderberg. Bien, pues el Club Bilderberg, es considerado, como uno de los foros, más importantes que hay, a nivel internacional. Su origen, viene de la mano, del famoso banquero Rockefeller, que por cierto, ha fallecido recientemente, y quien financió la reunión, que tuvo lugar, en 1954, en los Países Bajos, y concretamente, tuvo lugar, en el Hotel Bilderberg, del que hereda su nombre. Desde entonces, desde 1954 hasta ahora, todos los años, se produce, en el mes de junio, a veces a finales de mayo, una reunión, siempre en distintos lugares del planeta, en distintos países, pero siempre, con un objetivo claro, que es el de, asentarse en lujosos hoteles, donde las personas más influyentes del planeta, como pueden ser, banqueros, políticos, los grandes empresarios, la monarquía, la grande monarquía europea, o los miembros de, los dueños de los principales medios de comunicación, en total, unos 120, 150 personas, dependiendo. Y, en esta reunión, que se hace a puerta cerrada, se debate, sobre los aspectos más importantes, que tendrán lugar, sobre todo en Occidente, en los próximos meses. Y claro, al no desvelar absolutamente nada, de lo que sucede detrás de sus puertas, y más aún viniendo de personas tan influyentes, pues todo lo que surge son teorías. Es cierto que existe una lista que se hace pública, poco tiempo antes de la reunión, en la que se informa de los invitados que van a asistir ese año a la reunión. Y personalmente pienso que en esta lista no aparecen realmente todos los asistentes, ya que aparecer en esta lista, pues supone ponerse bajo la lupa de aquellos que conocen el club y saben de sus oscuros intereses. O sea, perdona que te interrumpa Rubén, el Club Bilderberg lo funda, o la primera reunión la lleva a cabo Rockefeller, que bien has dicho, falleció hace muy poco, hace escasos días, recibe el nombre del Club Bilderberg por el hotel, donde se realizó la primera reunión. Así es. Y supuestamente nos enseñan una lista, vamos a decirlo de esta manera vulgarmente, para callarnos la boca, en la que figuran unos nombres que esos nombres no son realmente los que luego asisten a la reunión. Sí, sí, claro. Por ejemplo, en esa lista casi nunca se habla de... O sea, aparecen los invitados, pero los invitados como menos habituales, los que menos poder tienen. Por ejemplo, siempre omite a los grandes representantes de las poderosas dinastías, como Rothschild o Rockefeller, y sí ponen a algunas personas, como pueden ser políticos, o no sé, o algunos propietarios de los medios de comunicación. Pero las personas realmente importantes siempre la omiten. Pero claro, aquí viene la primera pregunta. Vamos a ver, esta reunión a simple vista no parece nada del otro mundo, excepto una reunión de altos cargos, altos mandatarios, de políticos, las que supuestamente debaten hechos actuales, momentos económicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le da tanta importancia al Club Bilderberg? ¿Y por qué se hacen tantas teorías de la conspiración alrededor de ellos? Bueno, principalmente porque, bueno, por todo el secretismo que ha habido durante décadas, porque hay que recordar que el Club Bilderberg salió a la luz hace pocos años, debido a que un periodista consiguió filtrar información y hacerla pública. Hasta entonces todo era secreto y también porque las personas que allí se reúnen suelen ser personas muy influyentes y los grandes propietarios de multinacionales, también grandes banqueros, como bien decía antes la dinastía Rothschild, una de las dinastías más poderosas que hay en el mundo y que tiene muchísimo poder en la política, sobre todo en Estados Unidos. Pero Rubén, el hecho de que sea secreta una reunión no tiene por qué significar que esté entramando algo, ¿no? La probabilidad de que no haya nada raro detrás existe, pero lo cierto es que conociendo a estas personas y viendo muchos sucesos que ha habido en los que estas grandes, estos grandes personajes estaban detrás, pues se hace obvio que en esta reunión hay algo más que una simple charla, ¿no? Y que es obvio que no buscan el bien general, sino lucrarse económicamente. Vamos, que no quedan para jugar al póker ni para jugar al burro o a alguno de estos, ¿no? Claro. ¿Qué más sabemos del Club Bilderberg, Rubén? Bueno, a mí me gustaría enfocar esto un poco en el caso de España, ¿no? Y hablar un poco de sus miembros más, los miembros que han asistido. Entre los que destaca, pues, la monarquía española, como puede ser la reina Sofía, quien fue imprescindible en varias reuniones hasta el año 2014. En el que, en este año, en el 2014, se dice que a la reina se le ordenó la abdicación del rey Juan Carlos y, curiosamente, muy, muy poco tiempo después de la reunión, todos los medios de comunicación se inundaban con la noticia de que Juan Carlos dejaba el poder, ¿no?, que abdicaba. Y esto sucedió a muy pocos días de la reunión. También, bueno, pues, encontramos a grandes políticos, como pueden ser en el caso del Partido Popular Luis de Guindos, Soraya Sáenz de Santa María, Mar Gallo Cospedal. Y, en el caso del PSOE, han asistido a la reunión Zapatero o Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por ejemplo, estuvo invitado en el año 2015 y, según él, no asistió a la reunión por motivos personales, pero hay fuentes que indican que sí que lo hizo y utilizó esta excusa debido al revuelo que se causó cuando su nombre apareció en la lista que hacen públicas. Perdona que te interrumpa, Rubén. Estás enfocando en el club Bilderberg en España, pero yo, a nivel personal, eh, cuidado, los oyentes no sé qué opinarán, pero, claro, yo no me veo a los personajes de España, a la reina, a Zapatero y demás, y como que no nos veo con cara así de villano malvado. No, no. Lo más posible es que estas personas, que son menos habituales en el club y que suelen ir a varias reuniones y ya no asisten a más, posiblemente su función sea la de recibir instrucciones de los realmente poderosos para que la realicen, ¿no?, durante los próximos meses. Como una especie de marioneta, ¿no?, de esa élite financiera. Entiendo. ¿Quién más poder español fue a la...? Pues el año pasado, por ejemplo, le tocó el turno a Ciudadanos, ya que asistió Luis Garicano, que es el responsable de Economía del partido de Álvaro Rivera. Pero no solo políticos españoles han asistido a la reunión. También podemos destacar la presencia de Ana Botín, que es la presidenta del Banco Santander, y también, muy importante, los mayores representantes de los medios de comunicación aquí en España, como pueden ser Juan Luis Cebrián, que es el presidente del Grupo Prisa. Bueno, bajo su poder está El País y Huffington Post, por ejemplo. También César Alierta, presidente de Telefónica. Y es que, Jorge, quien controla los medios, pues tiene el control sobre la población y sobre su idea. Por eso es tan importante que estas personas asistan a esa reunión anual. ¿Dónde se realizó, Rubén, en España la última reunión del Club Bilderberg? Pues se produjo en Sitges, allí en Barcelona, en el año 2010. ¿Y se sabe para cuándo está programada la siguiente? Aquí en España no. Se sabe que la próxima va a ser en el mes de... Seguramente en junio, ¿no? Como casi toda. O sea que falta ya muy poco. Y aún no se ha hecho público ninguna lista, ni dónde se va a producir, ni nada. En este caso habrá que estar atentos para ver... Porque no sé si a sus 101 años Rockefeller seguía asistiendo a las reuniones del Club Bilderberg. Yo pienso que delegaría en algunos de sus herederos, ¿no? Para que asistieran a esa reunión en su nombre. Rubén, ¿es cierto lo que dicen de que en el Club Bilderberg, como tú bien has dicho, hay un gobierno encima de un gobierno? ¿No? Pero que realmente asisten personas que, como tú bien has dicho, dan instrucciones al resto y que a día de hoy no se sabe quién son? Sí, realmente conocemos algunos pocos, pero como pueden ser las grandes dinastías, ¿no? Pero no está del todo claro, ni tampoco se sabe exactamente quiénes son, ¿no? Por ejemplo, se habla de la dinastía Krab, que fue una dinastía que se hizo muy poderosa, sobre todo gracias a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. O sea que esta dinastía fue la que creó todo el armamento de esa guerra, ¿no? Y se dice que esta dinastía puede ser incluso la más poderosa, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta si asisten o no al Club. Rubén. Sí. Cuéntanos a todos lo que realmente le interesa al oyente, que es saber, por decirlo de alguna manera, que os suene un poco a toque de humor, de qué manera quieren acabar con nosotros. Porque supuestamente, o las especulaciones, es que el Club Bilderberg no está para ayudar, sino todo lo contrario. Está, vamos a decirlo así, para controlarnos como si fuéramos marionetas o títeres de hacer con nuestra vida, nuestra economía, nuestra sociedad. Lo que se les antoje. Sí, así es. Y bueno, y esta es supuestamente uno de sus principales objetivos, ¿no? El de establecer un nuevo orden mundial. Es decir, un gobierno, que un solo gobierno ostente todo el poder sobre todas las naciones, ¿no? Y bueno, este gobierno estaría formado por estos personajes que ya hemos comentado. Y de hecho, pues ya estamos viendo un poco, ¿no? Como ese poder fástico financiero tiene el control, ¿no? Como para invitar, como para reunir y dirigir a todas las personas, a todas estas personas tan influyentes, ¿no? En todo el mundo. Como puede ser la realeza o grandes banqueros o los responsables de los medios de comunicación. Pero tiene otro objetivo. No es este su único objetivo, aunque si es su principal. Tiene otro. Más bien a corto plazo, ¿no? Y entre los que destaca, por ejemplo, se habla de la creación del Daesh, ¿no? El conocido también como Estado Islámico. Y es que, claro, Siria e Irak, pues son zonas con un gran interés, tanto político como económico. Entonces, se emplea esta técnica, ¿no? La creación de un grupo terrorista para tener el control sobre esta región. Otro ejemplo claro puede ser el atentado de falsa bandera del 11S, que fue usado, ¿no? Pues para la invasión de Irak. Se habla también de que ellos estuvieron tras la creación de lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Y, bueno, este es posiblemente uno de sus primeros pasos para establecer ese nuevo orden mundial. También se dice que ellos están detrás de la crisis financiera que ha asolado a Occidente en los últimos años. Y es que, curiosamente, los personajes más poderosos del Club Bilderberg han obtenido grandes cantidades de dinero y, sobre todo, han conseguido aumentar su poder sobre los países gracias a esta crisis. Se rumoreaba que en el Club Bilderberg se estableció el principio y el final de la crisis económica. Esos rumores, no digo que sean ciertos, pero sí son, o sea, esos rumores salen del Club Bilderberg. Sí, sí, así es. Claro, su objetivo principal es ese, es el de tener un gran control sobre los países que se endeudan y también hacerse con importantes, unas grandes cantidades de dinero, ¿no? También se habla de que el Club está detrás de algunas enfermedades, como pueden ser la gripe A, el ébola o el virus Zika. Por cierto, el virus Zika era propiedad de Rockefeller, ¿no? Él tenía la patente del virus. Muy curioso. Con estas enfermedades, pues, más de lo mismo, ¿no? Bueno, se intentó y se consiguió obtener grandísimas sumas de dinero mediante la industria farmacéutica. Solo por poner un ejemplo, con la gripe A, bueno, y esto ya salió a la luz, de que expertos de la Organización Mundial de la Salud cobraron dinero por parte de las farmacéuticas que crearon la vacuna, ¿no?, para la gripe A. Y, a cambio, estos expertos de la Organización Mundial de la Salud infundieron una alarma a nivel mundial de que la gripe A iba a ser una pandemia, vamos, la equiparaban con la peste negra, ¿no?, en la Edad Media. Y provocaron que los gobiernos adquirieran esta vacuna, llegando a obtener un ingreso de casi 5.000 millones de euros, las farmacéuticas. Casi nada. También en España, tienen, bueno, en este paseo por el Club Bilderberg, y centrándonos ahora en los objetivos de España, se dice que estuvo tras la sucesión de Franco. En esta sucesión, pues, se consiguió eliminar a Carrero Blanco y poner en su lugar, ¿no?, a Juan Carlos. Por esto se dice que Juan Carlos y la monarquía española son auténticos títeres, auténticas marionetas de esta élite. Y con respecto a la muerte de Carrero Blanco, existe una teoría, que daría para un programa entero, en la que se afirma que la CIA, apoyándose del grupo terrorista ETA, cometió este famoso atentado que hizo saltar, hizo saltar literalmente el coche de Carrero Blanco por los aires. Y es que, curiosamente, este atentado sucedió a escasos metros de la Embajada de Estados Unidos, donde apenas dos días antes estuvo Henry Kissinger. Henry Kissinger era el secretario de Estado de Estados Unidos y es una de las personas también más influyentes del club. Así que ya te puedo imaginar. Pues sí, por ahí se va rizando el rizo. Así es. Una teoría también muy llamativa, y entrando en política de nuevo, es una que habla sobre la creación del partido Podemos, ¿no?, el partido de Pablo Iglesias. Se dice que se creó para controlar a la disidencia. Y es que en una España que se encontraba dividida, ¿no?, por los partidos, porque los partidos tradicionales estaban ya desgastados, ¿no?, y bueno, y siguen estando, ¿no?, como el PP y el PSOE. Entonces, crear una vía política alternativa como Podemos, pues le otorgaba tener controlada a ese sector de la población que estaba más en desacuerdo. Y curiosamente, algunos medios de comunicación, como los de Juan Luis Cebrián, del que ya hablábamos antes, ¿no?, como uno de los invitados al club, han dado voz a la formación de Pablo Iglesias. Curioso. Curioso, curioso. Que Pablo Iglesias ahora salga del Club Bilderberg, eso da más miedo aún. Vaya. Pero bueno, lo que está claro, Jorge, es que hay gato encerrado. O sea, cuando la prensa tradicional, controlada, como ya hemos visto, pasa totalmente por alto esta reunión, lo hacen de una manera ultra secreta, y bueno, y más aún con la importancia que tiene una reunión de tal calibre. Porque ya te puedes imaginar lo que pueden hablar las personas más poderosas del mundo durante todo un fin de semana, ¿no?, en un lugar hermético. Porque nunca se filtra nada, Rubén, ni lo más mínimo. Bueno, pues según la versión oficial, ¿no?, ya lo dijo la reina Sofía en su biografía, según ella, no se filtra, no se hace público nada, porque, bueno, ellos dicen que lo hacen para sentirse más tranquilos, ¿no?, y poder hablar en total libertad sin verse influenciado por lo que pueda pensar la gente de su opinión, ¿no? Pero bueno, se cree que realmente se hace porque allí se tratan de unos intereses que miran exclusivamente por su, bueno, pues por la empresa, ¿no?, que controlan el mundo, ¿no?, por el poder financiero. Y no se hace buscando el bien de la sociedad. O sea que, según la reina Sofía en su biografía, el Club Bilderberg es como una reunión de colegas, no se filtra nada porque, bueno, puede ser que uno se tira un eructo, otro se tira alguna cosa, y entonces no interesa que eso se sepa, pero que ahí no se especula con nada ni ahí se maneja el mundo. Claro, claro, sí. Claro, sí. Bueno, hay que darse. ¿Sabes, Rubén, por casualidad, y ya que han pasado tantísimos años, ¿qué se habló en la primera reunión del Club Bilderberg? Pues la verdad es que no tengo conocimiento de esa primera reunión. Y es que es difícil tener acceso a esa información, ya que el Club Bilderberg es algo que ha salido a la luz recientemente y todos esos años del siglo pasado, pues, están un poco más herméticos, ¿no? Es más difícil tener información. Para terminar, Rubén, el periodista que sacó a la luz lo del Club Bilderberg sigue vivo. Bueno, pues, no he tenido acceso a esa información. Pero sí es cierto que, bueno, todos los periodistas que están hablando ahora del club, pues no sé, a mí realmente me sorprende un poco la libertad con la que manifiestan, ¿no?, lo que sucede en el club, aunque es cierto que todos afirman tener amenazas, ¿no?, amenazas de muerte incluso por parte de esta élite. Eso precisamente es a donde yo quería llegar, porque si realmente... A ver, aquí hay dos opciones. Si realmente están secretos, da igual que los periodistas hablen y cuenten, no saben nada, así que da igual. Lo que están diciendo es tirar palabras al aire sin ningún tipo de valor y la otra opción es que si realmente están hablando más de la cuenta, los borren del mapa. Claro, claro. Pues, al menos aquí en el caso de España, sí que los periodistas que se dedican al Club Bilderberg sí que afirman haber recibido amenazas, pero ahí queda la cosa. Bueno, como todo, realmente el Club Bilderberg, no sé si estarás de acuerdo conmigo, aunque sé que eres más tirando a teorías de la conspiración, es eso, una conspiración, porque a día de hoy no sabemos nada con certeza. Como no se filtra información, no sabemos si realmente ellos han provocado la crisis, si no lo han provocado. Es difícil relacionar de una manera tan directa al Club Bilderberg con algunos sucesos, pero es fácil observar cómo algunos de sus miembros sí que tienen detrás muchísimas teorías, lo que eran teorías que se han corroborado. Entonces, cuando se reúnen todos estos miembros que tienen detrás algunos escándalos, pues se puede imaginar que lo que se habla allí sigue por esa línea. Y que de muchas de las teorías, pues tienen más sentido de lo que pensamos. Rubén, para terminar, como tú has dicho, este junio tiene que producirse la siguiente reunión del Club Bilderberg. Sí. Yo te pongo como objetivo, como meta, que te infiltres y luego te vengas al programa y nos cuentes realmente qué cuentan ahí. Pues perfecto. Estaré al tanto a ver la lista, a ver quiénes son los invitados de este año, ¿no? Y a ver qué pueda haber detrás. Y a ver si te consigues meter dentro, que te dejen entrar. Eso va a estar más complicado. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Rubén, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Nada, el placer es mío, Jorge. Y nos vemos una próxima vez, Rubén. Estupendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.